Hola que tal, como te va? Me da alegría mirarte No imaginé encontrarte Y te veo mucho mejor Como esta vez, no digas nada Si se te nota en la cara La felicidad que irradia Lo dice todo por ti Hoy este encuentro tiene mucho de valor Digo cuando menos para mí Porque estaba ciego y no di todo ese amor Que tú me brindaste a mí Hoy este encuentro tiene mucho de dolor Porque sé que él me ganó tu amor Ese como un tonto, por cobarde Yo perdí, te perdí por mi error Déjame ser el que te amó Antes de lastimarte Antes de ser el cobarde Que a sus brazos te mandó Hoy este encuentro tiene mucho de valor Digo cuando menos para mí Porque estaba ciego y no di todo ese amor Que tú me brindaste a mí Que tú me brindaste a mí Hoy este encuentro tiene mucho de dolor Porque sé que él me ganó Porque sé que él me ganó tu amor Porque sé que él me ganó tu amor Ese por un tonto, por cobarde Te perdí Te perdí por mi terror Te perdí por mi terror Te perdí por mi terror